¿Y sabes quién llegó? Las nenas JM Deseándoles una feliz navidad, pero esta vez con sabor sabanero En las navidades, tanto con cariño Para que se alegren todos mis amigos En las navidades, tanto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Me perdona que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En la noche de mi alegre navidad Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Un año quinto pa' las doce, el año va a terminar Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va